El tema que viene ahora es que explica el nombre del disco. El nombre, lo que significa ser el de niños muertos, es que estoy acostumbrado a ser un niño y de repente caía la vida entre cerebros de mariposas y te da cuenta de que todo lo está haciendo como vuelvo. Muchos, a veces como tengo, tengo equivocaciones. Si intentas hacer un hombre y uno de nosotros ya lo estamos viendo, cosa que el disco significa que siempre tenía a tu niño Puerto Ría que te agonizaba con el nombre. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh